Daniel Ortega reformará la Constitución para legalizar la represión. Con penas de hasta tres años de cárcel, la dictadura de Daniel Ortega castigará a los policías de sectores, subordinando la institución directamente a su figura. En la reforma que pidió a la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, se elimina una naturaleza profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de la institución por Gabriela Moreno para Pan Ampós. La congregación de las hermanas de la Fraternidad Pores de Jesucristo de Nicaragua dormía cuando un comando de la Policía Nacional entró a sus habitaciones con gritos y apuntándolas. Horas después, las religiosas que residían hace siete años en el departamento León aparecieron en El Salvador. El abuso ocurrió hace tres días y es una práctica que el régimen de Daniel Ortega busca legalizar con una reforma a la Constitución que eliminará de la naturaleza profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de la institución de seguridad ciudadana para convertirla en un ente totalmente subordinado a él. Con la complicidad de la Asamblea Nacional, dominada por el Prente Sandinista de Liberación Nacional, FSNL, Daniel Ortega reformará el artículo 97 de la Constitución para establecer que la Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República en su carácter de jefe supremo, según divulga la prensa. Cárcel para exceptores. Además de la modificación a la Constitución, la bancada de la dictadura reformará la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional para incluir nuevos castigos en caso de deserciones. La propuesta es que el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera excepción, será sancionado con una pena de 2 a 3 años de prisión, mientras que el personal policial que, sin causa justificada, desobedezca las órdenes de sus superiores en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de 6 meses a 2 años de prisión. La disposición de Daniel Ortega pretende detener la estampilla de agentes que asciende a 500 bajas en todo el país desde las protestas de 2018. Madrid, un departamento al norte de Nicaragua, es epicentro de las deserciones, al registrar 17 uniformados menos en sus cuarteles. Entre ellos se encuentran inspectores de inteligencia, suboficiales de seguridad pública, suboficiales de la Comisaría de la Mujer, inspectores especializados en tránsito y oficiales de información. Estampilla en todos los rangos. ¿A dónde se van los policías dicaragüenses? Estados Unidos, Costa Rica y España. En ese orden busca una nueva vía lejos del sandinismo. Los casos más representativos los protagonizan el ex jefe de inteligencia Genovellio Cuadra, el comisionado general de Madres Luis Marenco y el excomisionado Aquiles Hernández. Hernández partió a Estados Unidos, donde también está la oficial Esbetlana III, quien perteneció a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía del municipio Las Habanas de Madres. También destaca el escape del excomisionado mayor Javier Martínez y la del capitán Eliseo González, destituido del cargo del jefe de seguridad madres por diferencias con el jefe de la policía, el comisionado mayor Luis Manuel Moncada. Una maniobra. La Policía Nacional de Nicaragua está sancionada por Estados Unidos desde hace dos años por servir de herramienta en la campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense. Para la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC por sus siglas en inglés, la institución es responsable de usar municiones reales contra manifestantes pacíficos y de participar en espadrones de la muerte, así como de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros en medio de la operación limpieza que dejó 100 muertes en el país. Por la viva conclusión, Canadá y la Unión Europea sancionaron al jefe de la policía Francisco Díaz, quien es el consuegro de Ortega. Frente a esto y con la diligencia policial desmoronándose, además de anunciar que reformará la Constitución, el dictador sandinista subió de 35 años a 38 la edad para que oficiales dados de baja se reintegren a la institución, según una circular interna del 1 de junio de 2023 divulgada por Confidencial. ¿Miedo a la insubordinación? La decisión de reenganchar a exfuncionarios refleja tres posibles escenarios. La institución carece de personal calificado académicamente. Las deserciones persisten y comenzó una reconfiguración del círculo del Altaés tras las disposiciones de la comunidad internacional. Fuentes del medio apuntan que el nublamiento al general en retiro Horacio Rocha como asesor con rango del ministro en temas de seguridad indica que la reconfiguración es la meta. De hecho, el alto funcionario ya concretó cambios en las estructuras de mando e incluso en la aeronáutica civil con el fin de fortalecer el área de contrainteligencia en la llamada búsqueda del enemigo interno para evitar la filtración de información.